Cuba No voy a parar Mi alma no pierde el compás Cargando mi propia verdad La estrella de mi voluntad Que no voy a parar Mi alma no pierde el compás Cargando mi propia verdad La estrella de mi voluntad Siento el sol en mi hueso Y el peso de la victoria se mezcla con mi piel Voy mirando la meta corriendo Y el tiempo no puede ganarla a mis pies El grito del estadio me convierte en guardia Y el pueblo dispara su fe En el corazón es la misión Fuerza y reacción de que nunca claudique yo Tu sudor es la semilla de la tierra Los que intentan, los que siempre sueñan No se merma, esta es nuestra guerra Que la fuerza del cuerpo no duerma Duro entrenamiento con un alto rendimiento Lo va de movimiento cuando tiene que correr El triunfo para el pueblo es lo que lucha Con su cuerpo en este evento Con los nervios de acero como un sensei Hey yo Gloria y paz sobre la tierra Arde el momento en que haces leyenda Se enlace el mundo a nuestra bandera Y otra vez lágrimas de emoción que me das Fraternal Como pasión que asalta esta emoción inmensa Un beso en Olimpo Hoy eres nuestra magia Todos somos tu fuerza Todos somos tu fuerza No voy a parar Mi alma no pierde el compás Cargando mi propia verdad La estrella de mi voluntad Gloria y paz sobre la tierra Arde el momento en que haces leyenda Se enlace el mundo a nuestra bandera Y otra vez lágrimas de emoción que me das Fraternal Como pasión que asalta esta emoción inmensa Un beso en Olimpo Hoy eres nuestra magia Todos somos tu fuerza Todos somos tu fuerza Toda una isla en los hombros Hagámoslo por nosotros Ponle bomba, bomba, bomba Un beso en Olimpo Hoy eres nuestra magia Todos somos tu fuerza Todos somos tu fuerza Vamos por todos los logros Hagámoslo por nosotros Hey yo Vamos adelante Un beso en Olimpo Hoy eres nuestra magia Todos somos tu fuerza Todos somos tu fuerza Todos somos tu fuerza Mensaje para todos los que nos representarán Nosotros, los músicos, los artistas, los cubanos de a pie Todo el pueblo está con todos ustedes Tenemos fe en ustedes Y sí, voy a ustedes Un abrazo muy grande Todo lo que hagan allá en Tokio Sabe que estará siendo visto por nosotros Por sus familiares Por sus amigos Y hasta por lo que no son sus familiares Es amigos Y ya lo van a sentir como tal Un abrazo grande Todo el esfuerzo Todo el sacrificio No pierdan ni la fe Ni la concentración Tranquilidad Para adelante Y bueno Confíen en ustedes Y en el entrenamiento Y en lo que han hecho Hugo está con ustedes Un abrazo Y en el entrenamiento Hoy eres nuestra magia Todos somos tu fuerza Todos somos tu fuerza